Y hasta ahora los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filipin 2013, ofrecen una rueda de prensa. Escuchemos palabras del Ministro para la Cultura, Pedro Calzadilla. Ocho, 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 ocho. Nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. La gran fiesta cultural de la ciudad y del país, Ustedes saben que la feria se ha convertido no solo en un espacio para el encuentro con el libro, sino para el encuentro de nuestra cultura. Durante 10 días, estos espacios, desde el día viernes 8 hasta el día domingo 17, los espacios abiertos del Teresa Carrera, la plaza de los museos, los espacios de la UNEARTE y todo este complejo cultural, incluyendo el eje del vivir bien, se convierte en el epicentro cultural, espiritual de los caraqueños. Y durante esos días, va a estos espacios a ser... ...palabras del ministro Pedro Calzadilla sobre esta Feria Internacional del Libro que comenzará en pocos días. Y a esta hora de la mañana, regresamos a los espacios del Teatro Teresa Carreño, donde continúa la rueda de prensa ofrecida por el ministro para la cultura, Pedro Calzadilla, sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Escuchemos. ...que es un elemento muy importante para la actividad editorial y tiene una red de librerías y de espacios de distribución muy importante en el país. Hay 60 aproximadamente librerías en todo el país, las librerías del sur. Otro tanto de espacios cogestionados con el poder popular, que son las bodegas culturales que se acercan a la centena de espacios de pequeños y importantísimos espacios de distribución de nuestros libros, nuestras revistas, nuestros impresos, nuestros bienes culturales, discos, películas, artesanías. Espacios que también, debo decir y aprovecho aquí, pronto se suman todos estos espacios como espacios culturales, espacios de distribución, no sólo de objetos sino de mensajes, de ideas, de símbolos, se suma y se incorpora al CIPSI, al sistema bolivariano de comunicación e información que el ministro Villegas y el vicepresidente Nicolás Maduro han anunciado hace apenas unos días. Pronto se anuncia la incorporación de los espacios culturales, de las brigadas culturales, de nuestros hermanos que están dentro de las brigadas de la Misión Cultura, se incorporan también a la tarea de transmitir, de comunicar, a reforzar, porque ya lo hacen, la tarea de la comunicación y la información. Todas estas instituciones, todo este esfuerzo que se ha hecho, ha transformado el panorama cultural de Venezuela. Yo no dudo en afirmar, ni no lo dudo, por la intuición, por el análisis y por los datos científicos, de que Venezuela es hoy un país que convirtió la experiencia del libro y la lectura en una de las herramientas más importantes, en una herramienta fundamental, en la tarea de la construcción de una patria, de una patria digna, libre, soberana. Nosotros, en esta tarea de erradicar la pobreza, de abolir las diferencias y las separaciones, de enterrar definitivamente las injusticias en este país, en esa tarea, el comandante Chávez tuvo siempre muy claro la idea de que sin la conciencia, sin la idea, sin el sueño que tiene como soporte el libro, como posibilidad emancipatoria, no hay garantía del éxito, de una transformación profunda como las que estamos haciendo. Por eso, el comandante Chávez es el principal promotor de nuestros libros, de la lectura, quien ha estado, es difícil ver al comandante Chávez sin un libro, en sus apariciones públicas, en sus intervenciones políticas, hasta en los mítines de calle, está con un libro, los subraya, los marca, les tiene anotaciones, apuntes, se los aprende de memoria, los cita, e invita al pueblo, con ese amor que transmite por la lectura, por ese sentimiento, que media, a esos, esa voracidad por el saber que tiene Chávez, por el libro, y ese amor con que aborda, el trabajo de leer y descubrir en las letras, mensajes, orientaciones, ha invitado a nuestro pueblo, ha hecho que nuestro pueblo se seduzca, con la posibilidad de encontrar ese disfrute en los libros. es decir, es el placer, el regodeo, de disfrutar, así como lo hace él cuando lee en voz alta, con esa emoción, los textos y las imágenes que lo conmueven. ese interés además, esa invitación, esa conexión, de Chávez con su pueblo, y de Chávez con la lectura, como promotor del libro, tiene además la clave de haber permitido que nuestro pueblo vea con sus ejemplos para qué sirve un libro. Tomar la idea, ponerla en el presente, ponerla al frente de la necesidad del problema, del reto que tenemos, y descubrir cómo esa idea puede iluminar lo que nos toca en lo adelante. Eso es maravilloso. Es decir, es el libro dialogando no sólo con la necesidad estética y el placer, el disfrute de leer, que es muy importante, sino también convirtiéndolo en una herramienta para intervenir en el presente, para mejorar, para transformar, para afianzarnos culturalmente, culturalmente, como pueblo. Recuerden, en la historia ha estado una de las claves de la lectura de Chávez, que nos ha hecho, nos ha leído en voz alta documentos escritos de los tiempos pasados y nos ha hecho descubrir allí las luces de nuestro propio desempeño y nuestro propio recorrido como pueblo. Es allí una clave fundamental, me parece, de lo que ha sido esa poderosísima maquinaria de promoción de la lectura que es Chávez. por eso esta feria siempre tiene a Chávez como su principal figura, porque es la principal, el principal componente de esta batalla por ganar los espacios a la ignorancia, por ganarle los espacios a la dominación. el libro la idea impresa escrita como liberación. Por eso nosotros hemos optado como Estado en esta edición de la feria del libro por el tema de la promoción de la lectura. Ese va a ser el gran tema de la feria. Fíjense ustedes, este año nosotros no tenemos un país invitado. todas las fuerzas y las energías que le hemos dedicado en otras ediciones al país que invitábamos, esta vez las dirigimos todas a un tema y hemos invitado a varios países que es una manera de reconocerle y homenajear a esos países que tienen experiencias interesantes en la lectura y los hemos invitado a que experiencias interesantes en la promoción de la lectura y los hemos invitado para que con nosotros conversemos durante estos 10 días sobre cuáles son los mejores caminos para que nosotros multipliquemos lo que hemos hecho ahora ganando todavía más lectores. como nunca en Venezuela hay ferias de libro por toda Venezuela a Marialcira Marialcira la sabe bien porque las conoce y además conoce las de afuera también y sabe como la nuestra tiene unas especificidades muy lindas esta no es una feria para el negocio no es una feria signada por el tema económico aunque aquí por supuesto hay empresas y quienes vienen aquí también vienen a vender sus libros en Caracas nada más hay por lo menos 5 o 6 ferias que se realizan en la ciudad de Caracas en la Gran Caracas a esta y a la que realiza Fundarte a través de a la alcaldía de Caracas a través de Fundarte se han sumado la que hace en Chacao donde participa la Cámara del Libro el compañero Iván Diegues participa allí a quien saludamos con quien tenemos un diálogo permanente con el compañero Iván Diegues presidente de la Cámara Venezolana del Libro en Chacao en Baruta libros usados pequeñas ferias que se hacen en parroquias de libros luego las ferias que se hacen en todas las ciudades las más importantes que la Filven recuerden que Filven es una feria que gira por todo el país ahora se va se empiezan a hacer en las grandes capitales y en municipios que no son municipios capitales de los estados pero además de todas las librerías que tiene el estado venezolano las librerías del sur y las bodegas culturales y todos los sistemas de distribución de ferias nosotros debemos resaltar cómo ha crecido el sistema de librerías privadas también que hay librerías por todas partes y venden libros todas las ferias se venden libros las editoriales editan libros cada día más títulos y esto no puede ser casualidad es un signo de una transformación cultural que creo llegó para quedarse sin el despertar de la conciencia sería imposible la transformación cultural de nuestro pueblo esta feria siempre tiene a Chávez como su principal representante porque es el principal componente por ganarle los espacios a la ignorancia y a la dominación palabras de Pedro Calzadilla ministro del poder popular para la cultura en esta rueda de prensa que se ofrece a propósito de la feria internacional del libro de Venezuela 2013